El municipio de Acatlán de Juárez queda fuera del programa de apoyo de bicicletas. El DIP Municipal de Acatlán dio a conocer a los jóvenes que se inscribieron en el programa de apoyos para bicicletas, que no calificaron. Uno de los requisitos indispensables para la entrega de este apoyo de bicicletas establecido por el propio programa es cumplir con un número específico de metros de distancia entre la escuela y la casa del interesado. Al no cumplirse este requisito, los jóvenes no aplicaron para ser beneficiados. Mira, se hizo la convocatoria para el apoyo de bicicletas de niños de diferentes localidades y por motivos de que no cubrimos el kilometraje, pues se suspende el apoyo, lo cual pues se les pide una disculpa a quien acercó papeles, a los diferentes DIP, pues que por ese motivo de que ese domicilio no cubría el kilometraje, se les van a estar regresando sus documentos. Es decir que este programa no aplicó para los quienes se apuntaron, pues. No, no calificó el municipio, fue muy corto el kilometraje y pues estaban por llegar, 40 bicicletas, 20 donadas por Telmex y 20 por nuestro municipio, presidenta y presidente y pues no, no calificamos, lo cual pues sí les pediría a las personas que están conscientes que acercaron documentos, que acudan a su DIF con cada promotora para que les regresen sus documentos que acercaron y pues una disculpa por parte del DIF Acatlán. Por ello, personal del DIF Acatlán pide a quienes entregaron la documentación en tiempo y forma que pasen a las instalaciones a recoger los mismos. El DIF Acatlán de Juárez continuará buscando apoyos para que los jóvenes del municipio puedan tener bicicletas, pero es importante cumplir con los requisitos que pide el programa y con ello se puedan aplicar dentro de Acatlán.